Ahí inmediatamente se coloca esta bonita chamarra. David, tráese al piso. David, piso todos, piso todos. Ahí hay, tranquilos. No sé. ¿En qué tiraron los caídos? ¿Le pegaron a alguien? ¿En qué tiraron los caídos? No sé. Abajo, por favor, abajo. ¿Dónde está? Abajo, no se levanten, no se levanten. No levanten. No levanten. Teatrán.